¿Qué onda? Bienvenido a un nuevo videotutorial del curso de Ruby. El día de hoy cubriremos o empezaremos a cubrir uno de los temas más interesantes de Ruby, los bloques. Un bloque es un conjunto de sentencias agrupadas. Se distingue porque las sentencias se pueden agrupar utilizando las palabras doent o las llaves. Puedes agrupar los bloques de código utilizando cualquiera de los dos tipos de sintaxis. En otros lenguajes los bloques suelen conocerse con el nombre de closures. Explicar qué es un closure está fuera del alcance de este video, pero queda como referencia si ya sabes qué es y vienes de otros lenguajes. Si no sabes qué es un closure, no te preocupes, no necesitas saberlo. A lo largo del curso hemos estado utilizando ya varias veces bloques, por ejemplo, cuando iteramos un arreglo. Vamos a guardar esto, vamos a llamarlo bloques.rb, vamos a iterar un arreglo, algo que ya hemos hecho a lo largo del curso. Pero ahora vamos a tratar de entender con más claridad qué es lo que está pasando. Entonces ahí tenemos nuestro arreglo. Vamos a ejecutarlo para que veamos que no hay nada de extraño acá. Ahí está, imprime nuestros arreglos. Entender qué es lo que está pasando aquí de manera más técnica utilizando los conceptos que ya hemos aprendido. Primero, pues tenemos el arreglo. Como se mencionó antes, casi todo en Ruby es un objeto y claro, eso incluye a este arreglo. Este arreglo está invocando un método de nombre each. Aquí viene lo interesante. El método each está recibiendo un argumento, solo un argumento. Este bloque de acá se distingue porque pues precisamente tenemos el do y tenemos el end. Este bloque se envía al método each y el método each se encarga de llamarlo cuando así lo requiere. Este mismo instrucción del código podríamos reescribirla de la siguiente manera. Utilizando la alternativa con llaves y debería de funcionar exactamente igual. Aquí si se dan cuenta es fácil identificar el método porque dice que está tratando de llamar a un método espacio puts. Entonces vamos a decirle que es así y listo. Ahí está. A este punto te estás preguntando cuándo debo de usar llaves y cuándo debo de usar do end. La respuesta es muy sencilla. Si el bloque es de una sola línea de código, como en este caso la única línea es puts number, entonces debes de utilizar llaves. Si incluye más de una, debes de utilizar do end. Los bloques son usados exhaustivamente a lo largo de todo el lenguaje. Por ejemplo, imaginemos que queremos quitar los pares. O sea, queremos generar un nuevo arreglo de este que tenemos acá, pero ahora sin los pares, únicamente con los impares. Entonces guardaríamos impares, es igual a este, select, do number, y aquí vamos a decirle number, porcentaje de 2, diferente de 0. Y vamos a imprimir precisamente a los impares. Y vemos como ahora el arreglo que generamos es de 1, 3 y 5. El funcionamiento de select ya lo hemos cubierto antes, sin embargo aquí nada más quería recalcar como el manejo de bloques se utiliza constantemente. A lo largo de muchos métodos del lenguaje. Este método select entonces también está recibiendo su propio bloque. Ahora, quisiera que notaras un par de cosas de un bloque que son muy importantes. Primero, un bloque puede recibir uno o varios argumentos. Los métodos que ya hemos visto hasta ahora han recibido un solo argumento, que es este de acá, y que se coloca dentro de dos barras verticales. Un método que recibe más de un argumento es el método eachWithIndex. Vamos aquí a colocar un arreglo con los nombres de algunas personas que trabajan aquí en Código Fusilito. Vamos a darle eachWithIndex. Y vamos a ver como eachWithIndex recibe por un lado el elemento que se está iterando y por otro el index. De nuevo, la funcionalidad eachWithIndex aquí no es tan importante. Lo importante es notar cómo el bloque está recibiendo dos argumentos. Entonces vamos a ejecutar esto de acá y ahí está. Entonces tanto el nombre como el index están recibiéndose como argumentos. El segundo punto a destacar de los bloques es mencionar que los bloques precisamente retornan valores. Por ejemplo, cuando estamos utilizando select, el método usa el valor que el bloque retorna, es decir, esto de acá, para definir si el elemento que se está iterando en ese momento se queda o el elemento se va para construir un nuevo arreglo, que es el que almacenamos acá. O sea, si el bloque, este bloque de acá, retorna falso, el elemento se va. Si el bloque retorna verdadero, el elemento se queda. Entonces, si retornáramos falso, todos los elementos desaparecerían y pues tendríamos un arreglo vacío. Si retornáramos verdadero, todos los elementos se quedarían. ¿Ok? Bueno. Ahora, el valor que retorna un bloque siempre es la última instrucción dentro del bloque mismo. Aquí, como solo tenemos una, pues es precisamente esta la que retorna. ¿Te parece esto interesante? Aún falta lo mejor. Como puedes ver, un bloque casi siempre, o más bien siempre, va acompañado de la llamada de un método. Eso significa que también nosotros podemos hacer que nuestros propios métodos reciban bloque. Eso es mucho más interesante y vamos a verlo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!